Los temas que deben conocer en dos minutos con los tiempos. Presupuesto 2024. El presupuesto general del Estado proyecta un crecimiento económico de 3.71% y un déficit de 7.8%. Se anuncia mantener las subvenciones a combustibles y alimentos. Judiciales. La oposición y la facción de vista del MAS rechazaron que los magistrados suplentes reemplacen a los titulares del órgano judicial después de que fenezcan en diciembre sus mandatos de seis años. Denuncias. El diputado Héctor Arcer presentó una denuncia contra el vocero de gobierno, Jorge Richter, por uso indebido de influencias y conducta antieconómica al favorecer con contratos millonarios ATBO. VIH-Sida. El departamento de Cochabamba registra 602 casos de VIH-Sida, por lo que el CEDES organiza varias actividades de sensibilización para este 1 de diciembre. La mayoría de los casos positivos se presentan en jóvenes. Perros muertos. Activistas y ambientalistas hallaron 12 perros sin vida en sacos en ambientes de zoonosis en Sacaba. La administración dice que son canes atropellados. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.